Ya a mi lado, Lisandra Chavarría Hidalgo, especialista en comunicación de la empresa de la música y los espectáculos Sindobrada. Bienvenida a Lisi, sabemos que los fines de semana siempre trae sorpresas, pero ahora vamos hasta la parte más sureña de nuestra provincia. Bueno, sí, ya este fin de semana el municipio de Pilón celebrará sus fiestas populares como en cada uno de estos municipios que se ha venido celebrando. Ya anoche comenzaron todas estas actividades con la presentación de su encaribeño en la dala inaugural. Para la jornada de hoy viernes tienen la participación a las 6 de la tarde en su centro principal, la Plaza de la Cultura de Guarapos con Chocolate. Esto es una agrupación de Santiago. A las 6, en el otro área que tienen, frente a la biblioteca, estará Nueva Mecánica. Por su parte, a las 10 de la noche, en la Plaza de la Cultura, estará Jufo y su nuevo expreso, que quiero felicitarlo, que mañana estará de cumpleaños. Ay, qué bien, felicidad para el maestro. A las 12 de la noche se estará presentando Bonda del Turquino. Y a las 3 de la mañana, en tercera posición, Integración Sonora. Para mañana sábado, en la frente de la biblioteca, se estará presentando Integración Sonora. A las 10 de la noche, en la Plaza de la Cultura, la potencia, que ya en estos días está en su décimo aniversario. Así mismo. Y esta también, desde aquí, ya forma parte de las actividades que estarán celebrando este nuevo aniversario. Así que para Ayúdenme y todos los muchachos que mañana festejen. A las 12 de la noche, se estará presentando nuevamente Guarapos con Chocolate. Ya en la jornada del domingo, del cierre, a las 5 de la tarde, se estará presentando en la Plaza de la Cultura, el Seteto Cubano. A las 8 de la noche, Banda del Turquino. Y el gran cierre, a las 10 de la noche, será a cargo de Huracanes del Caribe, una agrupación de jiguanías. Qué bien. Así que lo de Pilón, podemos festejar estas fiestas populares como se lo merecen. Qué bien. Bueno, el abrazo entonces para todos los pilonenses o piloneros, para que disfruten de estas fiestas con todas estas propuestas que tiene la empresa de la música. Gracias, Elisandra, por llegar hasta acá para darnos estas predicciones. Ya lo sabe, los que están de fiesta, a dónde pueden dirigirse con esta gran variedad. Usted no se vaya, recuerde que tenemos más para compartir. Estaremos hablando de los 511 años de la Fundación de San Salvador de Bayamo, con su gal inaugural y todo un programa como lo merece nuestra ciudad. ¡Gracias!